pues bueno amigos como ya pudieron ver en algunas imágenes que tomé en el 2020 de mi setup y que realmente con eso se empezó y quedó bastante bien para mi gusto ya que en mi cuarto pues no había nada de eso pero creo que quedó muy muy bien ahora vamos a renovarlo ya tengo todas las cosas también les voy a mostrar mi pc y todo lo que se le metió y pues bueno vayamos a verlo realmente creo que va a quedar bastante bastante bien y no sé qué tal les parezca el resultado y si en ese set up se escribieron pues muchos guiones bastantes vídeos narrativos obviamente pero creo que vamos a mejorar bastante con este nuevo en fin juzguen ustedes pero comencemos con este proceso y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!